Oh, wow, hay que chutar... ...y bajando... ...y tú tranquila que... ...y te pude... ¡Ya! ¡Vamos a la casa, ¿no? ¡Vamos a la casa! 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 ¡Ya! ¡Eh... A ver, ahora hay que ir con chiquillas, ¿vale? ¿Alguien ha fichado? ¡Chiquillas! ¡Ya! Antonio, también de color burro, que nos ha movido. ¡Chau, chau!